Así es, y allí nos vamos con más información porque esta mañana se reunió por primera vez la Comisión Bicameral que analiza el nuevo Código Procesal Penal en nuestro país y además allí sus integrantes hablaron sobre la situación que se está dando en este momento con los 97 años de FAIT y la Corte Suprema de Justicia. La Comisión Bicameral que implementará el nuevo Código Procesal Penal avanzó en los alcances jurídicos de la nueva norma. La reunión fue presidida por el senador Rodolfo Urtubey. Como sabemos son 5 leyes, están las leyes orgánicas de la justicia, del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, una reforma del Código Procesal Penal y la propia ley de implementación. Hemos abierto un sistema muy amplio de consultas, hemos invitado a todas las organizaciones vinculadas con el Poder Judicial, hemos invitado también a los titulares de los órganos del Poder Judicial, a los presidentes de las cámaras, de manera tal de que este proceso sea lo más amplio y participativo posible. Mi opinión es contraria, la verdad. La mayoría de las normas que se están discutiendo en el Congreso tienen que ver con la organización de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. No se entiende por qué el Congreso de la Nación se aboca a estudiar temas que son de la Ciudad de Buenos Aires. Me parece una clara discriminación con el resto de las provincias. A un jujeño, un catamarqueño, un formoseño, no le gustaría que el Congreso de la Nación le organice su servicio de justicia. Me parece que a los porteños tampoco y eso vengo a plantear acá al Congreso. Por otro lado, en el ámbito legislativo y judicial se analizó la situación del juez Carlos Fay a raíz de su avanzada edad. ¿Se le puede cortar, digamos, recortar el acuerdo que tiene el doctor Fay? No, no se puede recortar el acuerdo. El acuerdo después de los 75 años requiere una renovación, eso lo dice el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional. Eso no lo digo yo. Lo establecieron los constituyentes del año 94 y es una cláusula que no se ha cumplido, no solamente por parte del doctor Fay, sino no se ha cumplido por ningún magistrado que haya cumplido 75 años. Me parece que tenemos que estudiar la posibilidad de que esa norma en algún momento se cumpla, ¿no? Como es una norma imperativa de la Constitución. Nos parece que no se le puede faltar el respeto a alguien de una trayectoria como Fay, que ha demostrado a lo largo de su carrera una coherencia fundamental, ¿no? Nosotros hemos tenido a lo largo del tiempo, porque ha formado de la corte, la corte nuestra patronal, hemos tenido en muchos casos diferencias de criterios, diferencias de aprocesión, pero no dejamos de respetar a alguien con la coherencia de la trayectoria, que no la esgrime ahora solo, sino siempre. La esgrimeó en los 90, la esgrimeó en cada paso de su trayectoria en la corte.